Hay un fuego nuevo en mi interior Tu espíritu me ha dado una visión Me has llamado a caminar, a salir, a proclamar El más grande amor Y este amor que venimos a compartir A una voz te cantamos a ti Y este amor no lo puedo yo contener Misionero yo quiero ser Es el amor del Señor Es el oír de su voz Te entrego mi vida y mi oración Con todo lo que hay en mi interior Te quiero agradecer, no lo puedo esconder La alegría de tu amor Y este amor que venimos a compartir A una voz te cantamos a ti Y este amor no lo puedo yo contener Misionero yo quiero ser Es el oír de su voz Con Dios Con Dios tu perdón Me has conquistado y me has mostrado Un amor sin comparación Que me has dado sentido Y este amor que venimos a compartir A una voz te cantamos a ti Y este amor no lo puedo yo contener Misionero yo quiero ser 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 Gracias por ver el video.